El acto, desarrollado en el Espacio Joven de la Alameda, coincidiendo con la jornada del cómic 2017, ha estado presidido por el Edil de Juventud David Ramos y la Teniente de Alcalde Mónica Córdoba. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha realizado una visita a algunos de los talleres que se han llevado a cabo en el Espacio Joven de la Alameda. En el torneo FIFA PS4 2017 han participado más de 200 jóvenes de todo el municipio y los torneos han tenido lugar en Puente Mayorga, Estación, Guadiaro y Casco de San Roque, entregándose los premios a los tres primeros clasificados de cada barriada en sus dos categorías. El Edil de Juventud, David Ramos, destacó el alto grado de participación superior a la cita del pasado año, así como el magnífico comportamiento de todos los participantes durante las competiciones. El tercer torneo FIFA 2017, que organizaba la Delegación Municipal de Juventud con la colaboración de la Fundación Cepsa, finalizó en el Espacio Joven de la Alameda y se ha celebrado en Puente Mayorga, en el Círculo de las Delicias de la Estación de San Roque y en la sede del Club Deportivo Guadiaro.